Uno de los temas que hoy vemos en los medios que tiene que ver con el ingreso en el Congreso de este proyecto para bajar la edad de imputabilidad a los 13 años, en donde uno se pregunta si esto se puede tratar en un país que tiene una constitución, que avala el Tratado de los Derechos de los Niños en el artículo 75, inciso 22, donde me parece que sí hay que discutir en algún momento un buen régimen penal juvenil, pero pensar que un chico se lo puede tratar como un adulto, teniendo en cuenta que también estamos en un momento donde está aumentando la pobreza, y la pobreza también viene de la mano con el aumento de la delincuencia, de la marginalidad, de la falta de posibilidades que están teniendo muchos niños, y que también estamos hablando de niños, en un estado donde hoy tiene que estar como más presente, y donde parece que la única solución que aparece, a pesar de que las cifras, en cuanto a lo delictivo, no tienen un incremento para los chicos que cometen delitos, incluso en algunos lugares ese porcentaje bajó de niños que cometen delitos, pero parece que la única solución es la punitiva. Sí, así que para hablar de este tema, le agradecemos como siempre al juez Gerardo Gallol, que trabaja en el tribunal, en lo criminal número 4 de aquí de La Matanza, también es especialista en minoridad, quien tuvo la amabilidad de atendernos. ¿Qué tal? Gerardo, aquí los saludamos, Jorge Fuentes y Andrea Landy. ¿Cómo va? Muy buenos días, muy buenos días, Jorge, muy buenos días, señorita Landy, a usted y a toda la audiencia. Bueno, muchísimas gracias. Y a ver, usted ha hecho mención en algún reportaje donde también hablar de bajar como solución, la edad de imputabilidad imponiendo también, parece que los pibes son los únicos que delinquen, cuando tampoco es un problema, más allá de que a lo mejor sí tenemos que discutir qué se hace con un chico que a lo mejor mata a alguien o comete un delito grave, ¿no es así? Por supuesto, por supuesto. Que un niño tenga una inconducta es un problema, sea que sea uno, como parece ser que reflejen las estadísticas, o que sean 100.000. Para el caso es lo mismo, lo que nosotros debemos proteger es la niñez. No solo porque lo digan las convenciones internacionales y porque esas convenciones estén incorporadas a nuestra constitución, sino porque el sentido común nos indica que si nosotros no atendemos a nuestra niñez, mal podremos hablar de la juventud, peor, podremos hablar entonces de la población general. Bien, ¿y qué se hace ahora? Porque también esto, empieza la discusión y también el gobierno maneja a la gente y cuando aparecen estos temas aparece la discusión, ¿no? Y donde también a veces los medios esto lo fomentan con replicar un hecho en forma infinita y donde uno ve esto y decís, sí, que le bajen la edad de imputabilidad a los cuatro años, no sé, cuando se sacan el chupete. Ya a esta altura, para quien mira esto, no sabe en realidad cuál es la data real con respecto a los chicos que delinquen, cómo se trabaja en este tema, ¿por qué está también ese imaginario de que entran por una puerta y salen por la otra? Si, por ejemplo, matan a alguien. Bueno, siempre va a haber ese imaginario en la medida en la que un niño que cometa cualquier tipo de licitud se ha declarado no responsable en términos del derecho penal y entonces va a recuperar su libertad. Y entonces, cuando usted ve que entra por una puerta y sale por la otra. Lo que no significa que no tenga atención del Estado en otros ámbitos, como ser el social, por ejemplo. Pero, yendo al tema de fondo, esto es la imputabilidad, ¿a qué edad empezamos a juzgar a las personas en este país? Para mí la discusión, tal como está planteada, es estéril. Porque decir que a los 13, 14, 17, o a la edad que a usted se le ocurra, un día a la noche se va a ir a acostar, no comprendiendo la criminalidad de lo que está haciendo, y a la mañana siguiente, por arte de magia, va a descubrir el mundo de las penalidades, me parece un ridículo. En otros países, existe desde hace cientos de años, otros sistemas, en donde lo que interesa es, primero, determinar en qué estado de su desarrollo se encuentra el menor de edad. Y a partir de ahí, es cómo lo vamos a juzgar. Si nosotros ponemos una edad de imputabilidad, como por ejemplo existe en Inglaterra, a partir de los 10 años de edad, a todo aquel que comete un delito, primero hay que determinar en qué estado madurativo se encuentra. Si se encuentra en aquellos estados que hoy nosotros en nuestro país lo equiparamos a niñez, entonces debe tener un abordaje social, porque ha cometido una transgresión, por más grave que parezca. Y habrá que ver los motivos, porque si un menor de 13 años, 11 años, 12, anda en la calle con un arma, bueno, de algún lugar la sacó, por algo está en la calle, por algo no está estudiando, por algo le falta alimento, o le falta la protección social. Todas esas cosas es imprescindible poder verlas para poder entender qué es lo que está ocurriendo realmente con la niñez. Y a partir de ahí, pensemos después cómo lo juzgamos. Claro, y esto también no se puede estar haciendo, con la mirada de este gobierno de manera preventiva, porque teniendo en cuenta que estamos aumentando la pobreza, que la mitad de los pibes hoy están bajo la línea de pobreza, esto va a tener una consecuencia en la marginalidad, en la criminalidad, en los delitos. Y parece que la única solución es esta, ¿no? A mí me parece que, con todo respeto, el Poder Central necesita dar respuestas rápidas a la población. Lo ha hecho en términos de economía, con medidas drásticas que redundan en una baja de la inflación y otros términos más económicos que a mí me exceden. Y ahora, en lo que tiene que ver con lo punitivo, esto sería una respuesta rápida a la sociedad en términos de represión a la comisión de un delito, a la producción de un delito. Pero no lo solucionan el problema, porque, en definitivas cuentas, ¿qué pasa si castigamos a un chico de 13 años de edad? ¿Qué cosa va a hacer? ¿Lo va a poner 10 años preso? ¿Dónde lo va a colocar? ¿Quién lo va a asistir? ¿Qué cosa va a pasar con ese niño? ¿Qué cosa va a pasar con todo el entorno? ¿Cómo va a evolucionar esa persona? ¿No estaremos creando un monstruo dentro de 10 años? ¿O antes? Porque seguramente no va a estar 10 años preso. Bueno, todas esas cosas no creo que estén dentro del proyecto de ley. Es como que está anunciado el título y no se pregunta ni el por qué ni el cómo. Es lo que hablábamos hace un ratito también, doctor. Y yo quiero consultarle solo para poner, no sé si usted tiene presente alguna estadística así con números, como para que también sepamos de cuántos casos estamos hablando. ¿Cuántos delitos registrados por chicos menores de 13 años hay en su juzgado o que usted conozca alguna información así? Uno imagina que tampoco son tantos. Sí, no quiero arrojar una cifra que después venga algún otro operador y me diga mirá, le erraste por 10. Así que lo que sí lo dice es que el número ciertamente es bajo. Lo que pasa es que todo aquel delito cometido por menores de 13 años de edad realmente golpea mucho a la población general. Por supuesto, por supuesto. O sea, si viene un grupito de 13, 14 chicos y usted está caminando a la noche por su casa y le quitan la billetera con lo que cobró en el mes de su trabajo después de 18 horas de trabajo y le va a doler y le va a dar mucha bronca, ¿eh? Sí, eso desde ya. Uno no minimiza los hechos en particular, pero claro, acá estamos hablando de políticas en general, ¿no? Como usted bien decía. No, no, pero le pongo este ejemplo para ver cómo se va a magnificar la situación. O sea, la cantidad de delitos puede ser poco, pero magnifico la situación porque realmente me duele. Me duele que un chico de 13 años, que yo no puedo hacer absolutamente nada, o quizás si fuera un adulto intento defenderme, pero un chico de 13 años no puede hacer absolutamente nada y me quite el último centavo que tenía para comer. Realmente me duele. O sea, el problema es importante. No es que no lo es. El problema es importante. El problema es serio. Necesito un abordaje. Para tener un abordaje tiene que ser tratado por varios sectores. Necesitamos diversas opiniones y de la discusión vamos a sacar una buena conclusión. Lamentablemente no lo podemos hacer de un día para otro. Yo tengo mi opinión sentada. Yo creo que el respeto a las etapas madurativas es esencial. Y después definir qué tipo de abordaje vamos a hacer con el menor también lo es. Muchos proyectos han fracasado porque le han dado una intervención penal guardándolos en institutos menores, que serían como si fueran, no sé, mini cárceles para niños, en donde en definitivas cuentas pasaban dos cosas. O el menor se escapaba y llegaba antes que el patrullero que lo llevó, o el menor se calificaba para mejores actividades delictivas. Bueno, eso tiene que cambiar. O sea, los operadores del lugar donde se destine tienen que ser otros. Las finalidades tienen que ser otras. Los objetivos. No tenemos objetivos. Si usted pone a un niño de 11 años en prisión, ¿para qué lo hace? ¿Qué quiere obtener? No lo sabemos. Queremos castigar. Obvio que vamos a decir que no. Obvio que si le preguntan a cualquiera, va a decir, no, no, yo no quiero la venganza. Pero sí la queremos. Sí la queremos. Entonces, esto no puede ser así. Quitémonos las taras. Dejemos de ser hipócritas. Digamos realmente qué queremos. ¿Cuál es nuestro objetivo? Escuchemos a aquellos que tengan otros objetivos, que no sea la punición por sí misma. Démosle contenido a una ley. No solamente la forma externa de punir a los que tienen 13 años. Y a partir de ahí volvemos a hablar. Doctor, ¿cómo funciona hoy en un caso, pongamos hipotético, que le llega a un caso de un hecho cometido por un menor de 13 años? ¿Usted tiene algún organismo social con el cual tomar estas decisiones que usted habla en conjunto? ¿Cómo se actúa? Yo trabajo en un tribunal oral no criminal, o sea que juzgo el comportamiento de los adultos. Sí. Lo que ocurre es que yo fui durante muchos años funcionario en un tribunal de menores y a partir de ahí he construido mi experiencia. Además de considerarme una persona que conoce un poquito el tema porque lo estudié aquí y lo estudié en el exterior. Entidades que se dediquen a la cooperación en cuanto a la asistencia social hay muchas, pero me parece a mí que ni tienen claros sus objetivos ni están muy bien, o sea, no están muy bien organizadas y no están muy bien conectadas entre sí. Me parece a mí. Hay muy buena voluntad de sus operadores en la mayoría de los casos, pero me parece que haría falta una reorganización de todo el material con el que hoy se cuenta. Y si quiere véalo en términos económicos, si usted se reorganiza y distribuye mejor sus recursos, va a economizar dinero, si quiere verlo por ahí. Sí. Pero no me meta preso a un chico de 13 años simplemente porque sí y después no sabe qué va a hacer con el pibe. Y esto también puede fomentar, que ya lo hemos visto, el abuso policial, ¿no? En las requisas o parando pibes y donde después a veces hasta se plantan pruebas para quererlos hacer pasar, como pasó con este jugador. ¿Te acordás de este club que estaba en la actitud sospechosa? Digo, esto también habilita hoy unas prácticas que no están buenas y que las estamos viendo y que siempre recaen sobre los mismos sectores, los más vulnerables, los más pobres. Exactamente, exactamente. Yo no quiero, como realmente se dice, hablar mal de las autoridades policiales, pero convengamos que existen muchos casos que realmente dejan que desear y que terminan en lo que usted acaba de decir, ¿no? El plantar pruebas, crear causas donde no existen. Y paralelamente a ello, después me encuentro con la manada de chicos de 13 años que asaltan al pobre obrero que salió de trabajar a las 11 de la noche. O sea, estamos muy mal, porque en definitiva cuenta, fíjese usted, estamos metiendo presos a los que no hacen nada y a los que hacen nos dejamos caminar. Sí. ¿Piensa que puede llegar a aprobarse un proyecto así en este contexto y hoy cómo estamos? ¿O que es algo más que nada distractivo? Yo creo que va a dar lugar a una gran discusión, pero lo que estoy viendo hasta ahora es que la discusión gira en torno a qué edad elegimos para castigar a los menores. Y para mí esa no es la solución. Si usted me dice, mire, yo castigo desde los 7 años y al niño lo que hago es un trabajo con la familia, bueno, está bien, es otra cosa. No lo estoy proponiendo, lo pongo como un ejemplo extremo, ¿sí? Pero bueno, me está plantando un objetivo, me está diciendo algo que es racional. En cambio, todos los proyectos que hay y que hubieron siempre fue elegir una edad a partir de la cual los castigo. Nunca me dijeron cuál es el castigo, después invento miles de formas legales para no castigar. Entonces es lo mismo que nada, son declamativas las leyes. A la gente no le llega, le da más bronca, ve más casos de menores delincuentes, mal llamados delincuentes, porque en realidad son infractores. Pero bueno, la explicación sería, la diferencia entre una cosa y otra sería muy larga de hacerlo. Me parece que la ley, concretamente lo que usted me pregunta, no creo que tenga una aprobación tal y cual como está expuesta, pero tampoco creo que haya una discusión seria sobre el tema. Bien. Y por último, doctor, cuando ha estado trabajando en el juzgado de menores, ¿qué nos puede decir de un chico que solamente lo vemos en los policiales, pero que tiene una historia, que tiene una familia, cuando a lo mejor es aprendido y se tiene que enfrentar en este caso a lo mejor algún proceso? ¿Qué cosa lo ha conmovido o qué cosa también le ha modificado su forma de pensar al ver cara a cara a un chico que está en la marginalidad y que comete estos delitos? Mire, a la misma edad, elija la que quiera, 15, 16, 17, elija la que quiera. A la misma edad usted va a encontrar líderes y va a encontrar perejiles. Y realmente parte el alma cuando usted encuentra perejiles, que son la mayoría, que entran llorando a un juzgado sin saber lo que les va a pasar, con miedo al lugar donde los van a enviar, porque fueron arrastrados por diferentes circunstancias a la producción de un delito. Realmente es una situación difícil de poder llevar adelante, porque usted tiene una obligación y la tiene que cumplir, con leyes formales como las que existen hoy día. Por suerte en el pueblo actual de menores hay muchas personas muy comprometidas que buscan diferentes soluciones, forzando quizá la ley hasta el extremo de hacer un poquito de justicia. Bien. Doctor Gerardo Gallol, le agradecemos muchísimo estos minutos a Radio Universidad. No, a ustedes. Muchas gracias. Un abrazo. El juez Gerardo Gallol, que trabaja en el Tribunal de lo Criminal Número 4 de La Matanza, ha trabajado también en tribunales de minoridad y hablando de esto. Claro, entran en un juzgado llorando.